La vez que les prediqué, saludé a un joven ahí, visitante, me dijo, yo no entendí una palabra que hablaste. Ay, Dios mío, me hubieran dicho que no hablaba el español el joven. Siempre estén al tanto cuando hay un visitante que no entiende el español para el predicador poder tratar de animarnos hablando siquiera un poco, ¿verdad? Yo les he dicho que cuando yo visitaba esta iglesia 25 años atrás, yo solamente sabía en español, Simón, órale, bato loco, es todo lo que sabía en español. Pero gracias a Dios, ahora sé un poquito más. Génesis 19, verso 16 y 17. Y deteniéndose él, los varones sacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Señor Jesús, mira a tu iglesia, mira a los amigos visitantes que tú has traído, que todavía no se han preparado para escapar la ira venidera de Dios sobre la tierra y sus moradores. Guíame para enseñar y predicar tu palabra. Señor, tú conoces la lucha de mi hermana, las áreas en las cuales este joven batalla. Señor, conforme la necesidad que tenemos en esta noche, te pido que me guiores para predicar. Pone los oídos de cada uno presente para que, oyendo, entendamos tu palabra en esta noche. Tu bendición, Jesús, siempre pido el favor del pastor Mauro Pereira y su esposa Selvi. Fortifica sus cuerpos, sus almas, su espíritu, y sigue usándolos en gran manera. Es mi oración en esta noche. Siéntanse en iglesia. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Una molestación, una advertencia. Estamos corriendo para alcanzar la meta. El gran ganardón. Cristo dijo, bienaventurados. El varón que soporta la tentación. Dijo Santiago, dijo Santiago, escribiendo su epístola. Capítulo. Capítulo. No me acuerdo bien el capítulo. Pero dijo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La verdad es que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios. A mí me da tristeza decirles en esta noche que la mayoría de los que fueron bautizados en el nombre de Jesús ya no están con nosotros. No todo el que empieza esta carrera la termina. Hipócrita siempre va a haber unos. Allá en Nueva York me decían cada rato en la calle, no me hables de eso, todos son una bola de hipócritas. Les contestaba yo, no todos son hipócritas. Yo no soy hipócrita, yo les sirvo a Dios de corazón. Pero el demonio quiere traer desánimo a la iglesia. El demonio quiere traer la incredulidad a la iglesia en estos últimos días. Yo quiero decirles que uno de los peligros más grandes en este año es durar las promesas de Dios. Aunque a veces estés pasando por pruebas, vas a pasar lucha, vas a pasar gran tentación. Pero que nunca se te ruide, Cristo dijo que aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Escapa por tu vida y no miras para ti. Fue la retencia de los ángeles a Lot, su esposa y sus dos hijas. ¿Ustedes sabían que es peligroso uno acercarse mucho y mucho envolverse en la atmósfera de este mundo? ¿Nunca se han hecho la pregunta si Lot era tan justo, por qué fue que su esposa con quien se casó, por qué pereció la señora de Lot? La lógica a mí me enseña que si Lot era justo, en un tiempo también su esposa, Mano Martínez, era justa. Yo no creo que Lot se casó con cualquier mujer. Yo creo que él estudió primero, Mano Gilbert, la mujer, sus cualidades. Pero esto es lo que pasó, iglesia. Escúchenme bien en esta noche, por favor, porque el Espíritu de Dios quiere advertirle a alguien. Este mundo, hermanos, puede engañarnos si no nos cuidamos. Este mundo es atraidor, atrae la tensión de este mundo. No me digas a mí que no atrae la tensión y que no es tentador. La segunda de Timoteo 4, 9 al 10, dijo San Pablo escribiendo su epístola. Le escribí a Timoteo, ven pronto para verme, porque Demas, mi compañero, se ha apartado de mí y me ha abandonado, amando este mundo y se ha ido a desayunirar. En verdad, quien Demas, Amá, les amparó, no fue San Pablo, les amparó a Cristo, el que el amó. A sus pecados, Silo, perdonó con su sangre, carmesí, salvando. Demas, anteriormente a los filipenses y a los colosenses, dice Pablo con gusto, Demas, mi compañero, os manda saludos. Pero después, creo yo, hermano próstero, con lágrimas, corriendo debajo sus mejillas, decía él, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se enamoró con el mundo. ¿Tú me quieres decir que el mundo no atrae? ¿Tú me quieres decir que el mundo no es tentador? Entonces, explícame por qué fue que Satanás, tentando a nuestro Salvador en San Mateo 4, 11 y adelante, lo toma a un monte alto y grande que sobreveía los reinos del mundo. Y Satanás le dice a Cristo, sin verdad, ¿tú quieres? Yo te puedo dar todos estos reinos y su gloria, si solo te postraré y me adoraré. Pero Cristo le contesta a Satanás, con la palabra de Dios el siglo está. ¡Al Señor tu Dios, a Él se enamorará y demostrará el Señor de él! Escapa por tu vida y no te desviendo tras ti. ¿Ustedes no han leído la historia bien, bien? Ustedes que son nuevos en la iglesia, no se han dado cuenta que después que el pueblo de Dios, habiendo visto 10 o 12 grandes señales maravillosas, incluyendo que Dios, dando un soplo de su viento sobre el mar, dice la Biblia que se abrieron y se partieron las aguas. Sin embargo, aunque pasaron por ahí, compadero, las mujeres cantando alegres, ahí pasaba el pueblo de Dios. ¡Oiganos por favor! Después de haber llegado, dice la palabra de Dios, y viendo estos milagros, allá en el desierto, encontraban que se había acabado la agua. ¿Y qué pasa? Empiezan a murmurar y se empiezan a quejar. Para esto nos sacaste ese quito, para que moramos aquí en el desierto, siempre murmurando. ¿No se han dado cuenta que mucha gente cuando las cosas no van bien, empiezan a echarle la culpa al pastor? Así lo hacían con Moisés. Cuando todo está bien, todos estamos felices con el pastor, pero cuando hay pruebas y cuando el enemigo ataca a la iglesia, en vez de echarle la culpa a quien le pertenece al diablo, el mentiroso, el engañador, le queremos echar la culpa a Dios y su siervo. Pero eso no es nada nuevo, eso sucedía desde los tiempos antiguos. Déjame leyerte un poquitito, si tienes la bondad de abrir tu Biblia al segundo libro, a Éxodo. Por favor, lee contigo, esto te va a servir un día en Éxodo. Por favor, capítulo 14, déjame leyerte y probarte, como cuando a veces, hermanos, uno está pasando por pruebas y luchas, como que se le hormiga todo lo bueno que Dios ha sido con uno, y empieza a murmurar. Mira Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 14, verso 10 al 12. Mira cómo dice, por favor, Y cuando Paráón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y era aquí que los egipcios venían tras ellos, venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, no había sepultos en Egipto, que nos han sacado para que moramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fueran servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto, pero hoy es la palabra del siervo de Dios, el hombre positivo, el representante de Dios, y Moisés dijo al pueblo, no temáis estar firmes, y ver la salvación que Dios va, para hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, oh, no temáis, ni dudes las promesas de Dios, la batalla no es vuestra, sino es de Dios, que nunca se te olvide, la batalla no es tuya, es de Dios. Por eso escribí a Tampano, que pues iremos a esto, si Dios está con nosotros, Dios contra. Empezaban a correr, pero no rápido, oye, leí en la historia de tu casa con Cana, el capítulo 19 de Génesis, yo leí en mi Biblia, que cuando salieron de allí, no iban corriendo de todo, mi Lord, oye, mi Lord, ni su esposa, ni sus dos hijas, si lo que dice la Biblia, conforme a la misericordia de Jehová, los ángeles tomaron de su mano, dijeron, corre, escapa, eso es lo que hace el pastor, tiene que dar los empujones, sigue adelante, hermana, no les oye, sigue adelante, Dios está contigo, corre, y escapa, dice, conforme a la misericordia de Jehová, los ángeles tomaron de su mano, y les alaban, verdad que uno pensara, óyeme bien, por favor, les voy a hacer muy clarito en esta noche, verdad que uno pensara, leyendo los ángeles, viendo no el poder de los ángeles, como llegó la cegueza sobre toda la gente, que trataban de abusar sexualmente, a los ángeles, verdad que uno pensara, si enteraban a destruir Sodoma y Gomorra, no le vas a salir pronto corriendo, pero a los próspero yo no encuentro eso, ya te voy a decir lo que había pasado con él, lo que había pasado con su esposa, la próspero que nos rodeaba diariamente, por la falta de la homosexualidad, todas estas cosas que seducían, su carne, su alma se abriguía, diario, tuvo una influencia, sobre sus vidas, tanto, dice la Biblia en el verso 26, tanta influencia tuvo el mundo, sus concupiscencias, que la falta de la corriente un poco, voltea, y se convierte, en estatua de sal, el fuego, la consumió, por eso dice Cristo, en Lucas 17, 32, y adelante, acordaos, de la mujer de amor, el que procuró salvar su vida, lo va a perder, o sea, el que pierde su vida, por causa de mi, del evangelio, del evangelio, ¿saben por qué sus primas no se han querido convertir? ¿sabes por qué tu tía nunca se quiso convertir? ¿sabes por qué tus primas, tus sobrinos no quieren nada con el camino de Dios? porque no quieren dejarlo del mundo les gusta el mundo la pachanga, tirar chancla ¿tú sabes qué es eso? me encantaba tirar chancla yo tenía 7 años de edad cuando empecé a tirar chancla pero la Biblia dice en la primera de Juan 2, 15 al 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no salen porque todo lo que hay en el mundo los deseos de los ojos las concupiscencias de la carne no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasará en sus concupiscencias más el vicio de la voluntad de Dios permanecerá para siempre el mundo va a pasar el mundo va a pasar y sus concupiscencias van a pasar pero el que hace la voluntad de Dios va a vivir para siempre escapa por tu vida no andes mirando para acá ¿sabes lo que pasa luego? cuando el joven nuevo pasa una lucha cuando el enemigo lo está atacando cuando las concupiscencias de los ojos y las concupiscencias de la carne le atraen les voy a decir lo que dice la carne y dicen los demonios nunca te hubieran bautizado mejor te hubieras quedado como estaba nunca te hubieran bautizado pues que no es el mismo asunto que no es la misma queja que daba el pueblo con seis no hubieras dejado en Egipto ustedes no sabían que el Egipto es una forma que identifica el mundo en Egipto ¡sí señor! dicen los hubieras dejado en Egipto eso es lo que dice el diablo nunca te hubieras bautizado o te hubieras quedado como estás pero el diablo es un ex piloto que quiere llevar al infierno que quiere llevar al cabo y el cabo es un ex piloto es tapa porque digas que no andes viendo atrás yo sé lo que estoy hablando no me digas a mí que yo no sé lo que estoy hablando yo sé lo que estoy hablando muchos ya no están con nosotros muchos ya no están con nosotros porque el mundo los venció están en otra iglesia pero dicen que me voy también con Jim allá dicen todo vale yo no estoy criticando a las gentes las iglesias que no conocen el miedo yo no estoy criticando a ni los bautistas yo no critico a ni los metodistas yo no critico a los presbiterianos ni los testigos de Jehová y amados aunque están en error yo los amo yo oro por ellos que yo me estoy refiriendo oigan yo me estoy refiriendo de nosotros la gente que ha salido de nosotros porque el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace no somos inocentes conocemos la doctrina sana y verdadera y en el que sabe hacer el bien y no lo hace no debe hacer el bien las asambleas de Dios la iglesia ecuandrangular ellos no saben mejor cuando ellos llegaron allí y fueron llenos del Espíritu Santo nunca se les ha enseñado la doctrina pura y limpia porque no la conocen sus maestros pero nosotros no tenemos excusa nosotros vemos la verdad y por eso dice la Biblia vamos a ser juzgados allá no conforme el chismoso no conforme lo que decía la hermana de ti Dios no te va a juzgar según las críticas y las calumnias que te levantó un hermano y las mentiras que hablaban de ti no señor Dios nos va a juzgar según todos los archivos de lo que está escrito aquí el ángel que estaba cargado de escribir todo y la triste verdad es que muchos se están apartando de la iglesia apostolíca ya todo vale el divorcio vale también eso es lo que dice el mundo todos se están divorciando ahora cuando voy aquí voy allá y mi hermano tiene una nueva esposa y no por causa de adulterio lamentablemente ahora se están cambiando de compañeras porque la hermana no sabe cocinar nunca ha sabido hacer tortillas verdaderas mexicanas y está cansado de esas y por eso la divorcio pero la Biblia todavía dice que el hombre que divorcia a su esposa y se casa con otra es un adulto no sea por la causa de fornicación paz y Cristo estamos viviendo en los últimos tiempos tiempos peligrosos yo traigo a vuestra atención lo que dice Jesús 5.15 mira al juez con diligencia como el deís no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos que estás diciendo Cenicero uno de los ministros más populares en la asamblea apostólica la mayoría de ustedes ni creo que ninguno debe de saber que está divorciándose ya pronto va a cayer su divorcio pero hablando con su esposa que me tuvo confianza me dijo Cenicero el problema fue cuando mi esposa empezó a meter en la casa esos videos de pornografía ustedes se están viendo la televisión y esos programas de noche donde hay pura práctica de fornicación y adulterio en frente de sus ojos esas cosas que alumbran tus pasiones esas cosas que alumbran tu carne las confusiones de la carne ten mucho cuidado porque el enemigo está usando ese instrumento para separar a mucha gente de la consagración muchos se ponen a ver esas cosas y dejan de leer la vida dejan de orar y ya no oro como la gente me dijo un ministro y ya no leo la vida como la leía antes me confesó un ministro ¿por qué? porque tengo mis ojos sobre cosas que no edifican mi alma todavía dice la Biblia antes leos de toda apariencia de mal la Biblia dice antes leos de toda apariencia de mal no me digas a mi que un hermano una hermana yo no estoy hablando del inconverso yo estoy hablando del llamado cristiano que se va a ver poner a ver en la televisión el sábado en la noche hasta las 3 4 de la madrugada viendo todas esas películas que alumbran las pasiones todas esas películas de publicarios de adulteros y lo demás que se van a pasar viendo eso hasta las 3 4 de la mañana y luego que despiertan la mañana para venir a la escuela dominical a la hora de aprender más bien no le van a dar ganas de venir con razón tantos no vienen a la dominical es que se la pasaron hasta las 3 de la mañana Mano Rodríguez viendo esa basura pues a mi tampoco me dieran ganas de venir a la dominical si andaba viviendo lo mismo a la de Cristo hermano alguien está pensando parece que se hicieron y están saliendo fuera del tema no estoy saliendo fuera del tema y entre varios entre varios ministros vive Dios con esta santa biblia en mi mano varios son los ministros que fueron engañados por el enemigo por la tele por la tele y lo que enseñan y le dejó un ministro atado por un demonio de pornografía tenía 9 meses de atado le dije ¿qué pasó? dijo con el tiempo empecé a alquilar películas de pornografía ya no estaba conforme con la televisión y lo que sale ahí empecé a alquilar películas de pornografía pero me siento tan mal tan sucio ya tengo 9 meses viendo estas películas ya no quiero seguir así me siento como hipócrita le dije en el salmo 91 y pide en esta zona Dios y prométele que jamás vas a estar riendo esas basuras en la televisión levantó las manos le puse una mano y dije el demonio de pornografía ya en el nombre de Jesús empezó por hasta que quedó libre estamos por tu vida no te irán yo en sí no serán que perezcas acordaos de la mujer del oro el que procura salvar su vida la perderá va a ser el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio dice Cristo la verdad qué quiere decir eso está preguntando una hermana qué quiere decir eso no le des gusto a tu carne a este cuerpo sabes quién es tu enemiga número uno sabes quién es mi enemigo número uno este hombre que estás viendo no Satanás el Señor lo reprenda mi enemigo número uno es esta carne por eso decía San Pablo que este hombre no hay nada bueno yo le hago caso a este hombre este hombre no quiere orar este hombre no quiere ayudar este hombre no quiere vanerizar las almas esta carne quiere codiciar el sexo opuesto esta carne no quiere comer y beber y dormir esta carne no quiere nada con Dios por eso dijo Cristo el que procura salvar su vida en carnal la va a perder más el que pierda su vida en carnal por causa de mí y del evangelio la llevará la vida en carnal escapa por tu vida escapa por tu vida vive Cristo y reina y no mires tras ti como los días de Noé comían bebían se casaban y daban en casamiento escuchenme jóvenes allá atrás por favor que quiere decir eso se dice ¿saben lo que quiere decir eso? comían y bebían no es pecado comer y beber pero ¿sabes cuando es pecado? cuando es todo lo que hacemos es comer beber leche soja refrescos pura comida pura bebida ¿y cuándo fue la última vez que le dedicaste un ayuno a tu señor? ¿estás oyendo allá atrás? ¿cuándo fue la última vez que le dedicaste un ayuno a tu señor? lo que pasó hermana es que ya no ayunaban de ese tiempo ya se habían descuidado tanto y andaban dando la carne que ya no se consagraban se casaban se casaban ¿qué quiere decir eso? ya no conforme a la voluntad de Dios se casaban con bórmelos con conviciencia de los ojos con bórmelos con conviciencia de su carne eso es lo que significa se casaban y daban en casa ¿saben una cosa que me he dado cuenta hermano? y lo digo cuando siento permiso de Dios no me he dado cuenta que quizá la mitad de todos los casamientos en la iglesia apostólica escuchen bien la mitad quizá de todos los casamientos en la iglesia apostólica siquiera la mitad se enamoraron con un amor pasional solamente lo voy a explicar en el mundo cuando yo me enamoraba de joven y después de adulto me enamoraba conforme a la apariencia de la mujer su físico su parecer la carne y a mi me da tristeza decirles como ustedes no caminan tanto como yo desde Nueva York hasta Sudamérica hasta los países del Caribe hasta Centroamérica ustedes no saben pero hermanos hay tanto divorcio en la iglesia apostólica hay tantos que se están separando y sabe a qué conclusión hemos llegado nosotros estudiando escuchando las confesiones de estos matrimonios nuevecitos saben lo que dicen cuando les pregunto qué te diste cuenta qué te diste cuenta qué vistes en el hermano qué te atrayó qué te atrayó a él ¿sabes lo que vivieron? estaba bien jarecido su físico le dije consejera consagrado ganaba almas para Cristo lo veías en los patutinos buscando 118 mañana dijeron nunca pero su físico me atrayó porque porque los que son de la carne se ocupan de la carne por eso dice la Biblia madre del espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o no sabes tú que si tú te enamoras con un muchacho por los puros deseos de tu carne los puros deseos de tu ojo si hoy se enamora con una muchacha bonita bien parecida solamente se fija en lo físico eso es temporal con el tiempo ya no va a estar conforme ya de casado tres meses seis meses un año y medio yo me acuerdo yo partí con un matrimonio tenían cuatro meses casados en un campamento que prediqué y la hermana le dije cuánto tiempo tienes casada que ya te estás divorciando dijo cuatro meses le dije cuánto tiempo tenía bautizado tu esposo cuando se cuando se casaron dijo cuatro meses le dije tú quieres decirme que tu esposo tenía solamente cuatro meses bautizados cuando lo enamoraste le dije recibió el espíritu santo dijo nunca y esta hermana empezó a llorar y a confesar cenicero me has dado a entender la culpable de todo este problema he sido yo por mi terrorismo el muchacho nunca tuvo oportunidades ni recibió nunca le dio chance al joven a entrar en su luna de miel con Cristo perdónenme ponerlo de esa manera nunca le dio chance de recibir el poder el poder del espíritu de Dios y llorando decía ceniceros tú eres el primero que me has dado a entender que yo soy la culpable de este problema escapa por tu vida si tú quieres verdaderamente un matrimonio feliz si tú quieres un esposo que te va a ser fiel hacia ti que no vas a tener que preocuparte que ande poniendo la vista a nuestras hermanas porque mucho cuidado yo he estado en mi iglesia donde hay hermanos volados ya casados andan echándole pases a las hombres sin vergüenza el Señor nos está trayendo a la luz el Señor nos está descubriendo cuidado hay dos ojos en el cielo que está haciendo todo Dios va a liberar el corazón se están engañando se están engañando me trae a la memoria una vez un familiar mío yo todavía no les diría adiós pero un familiar mío me dijo una vez consígueme una muchacha para la noche consígueme una yo tengo mi novio la novia en la casa yo salgo con la muchacha decía mi mi familiar ignorante yo salgo con una muchacha y luego se ponen muy serias que nos casemos si yo ya tengo mi mujer en la casa cuando me quiero casar ya tengo mi novia yo nada más estoy jugando pero el ignorante no sabía que mientras él andaba jugando ella también andaba haciendo lo mismo y un día llegó a la casa un día llegó a la casa y le dijo a su hermana le voy a llamar a mi novia para humillarme a volver con ella y su hermana le dijo no le llames ella ya está casada todo lo que el hombre sembrale eso va a cosechar y siembra para la carne y la carne va a cosechar corrupción corrupción no se le presenta para el espíritu del espíritu tenga la vida eterna un aplauso para el Cristo un aplauso para el Cristo ¡Aplausos! 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 ¡Me estamos con tu vida! ¡Aplausos! 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 ¡No me iré a esto! ¡Pare slowly, baby! ¡Pare slowly! ¡Pare slowly! ¡Escúcheme bien! Hace poquito yo estuve en un hospital cerquita de aquí en el cuidado intensivo de una moribunda joven. Les soy sincero, hay muchas cosas que han sucedido en mi ministerio que al momento no me fijaba ni me daba cuenta porque el Espíritu me guió para darle un mensaje a esa hermana. yo estaba yo estaba en la primera de campo predicando una campaña un año y medio atrás y yo no conocía esta mujer llegó al altar toda pintada con joyas con joyas, arientes y todo el asunto. Yo no la conocí pero ella anduvo en la juventud conmigo antes de casarme. Pero como Dios conoce la persona Él guía a sus siervos hablar. Esta mujer estaba en el altar yo ni la conocí era una descarriada que fue de la juventud de la iglesia en Walsh cuando Ramoncito Estrada era pastor hermano próstero Adami. Yo ni la conocía pero el Espíritu Santo que la conoce me agaché a ella de mi hermana El Señor dice que esta es tu última oportunidad ¡Reconcíliate! ¡Tu tiempo se está acabando! Yo ni sabía todavía con quien hablaba pero le llamé hermana Después de la campaña alguien me dijo ¿Sabías que esa mujer que le orabas es una mujer era la hermana de la juventud de mi hermano? Tres meses atrás me llamaron al cuidado intensivo aquí cerquitas en un hospital ¡Vive Dios! Cuando yo llegué al cuidado intensivo ya estaba acostada con tubos por la nariz con tubos en el estómago no quería orar por ella pero no podía ¡Quería orar por ella! ¡No podía! ¡Algo no me dejaba! ¡No podía orar por ella! ¡No podía orar por ella! Su tío su tío su tío un hermano apostólico me llamó y me dijo ¡Ceniceros! ¡Dijo mi sobrina! ¡Aquí que muriera está alrededor de su cama está alrededor de su cama! ¡Dijo mi sobrina! ¡Dijo mi sobrina! ¡Dijo mi sobrina! ¡Dijo mi sobrina! ¡No había traído! ¡Dijo mi sobrina! ¡Dijo mi sobrina! ¡Dijo mi sobrina! ¡Dijo mi sobrina! el Espíritu Santo la advirtió por última vez que se reconciliara, que se arrepintía. Qué triste que esta hermana se haya muerto con demonios rodeando su cama, ansiosos para heridas. Y yo sé en esta noche que mucha gente va a escuchar este mensaje y les va a servir de una verdadera amonestación. A mí me da tristeza decirles, la mayoría de los que mueren bautizados en el nombre de Jesús mueren fuera de la iglesia, fracasados. Descarriados, a medias con Dios. La Biblia dice, escapa por tu vida. Porque el que hablando fue con su mano del orado y el atrocibo es digno del reino de los cielos. Padre nuestro, que en esta noche te damos gracias por habernos permitido de nuevo considerar tu palabra. Yo te pido en esta noche por el corazón humillado. Mira a tu hija que se va a humillar. Mira a tu hija que se está arrepintiendo. Mira a tu hija que te está pidiendo perdón. Ella reconoce en esta noche que con ella has hablado. Tu palabra ha llegado a su corazón. Otra mi hermano arrodillado. Este joven que viene a la entrada. Este hermano que tiene las manos levantadas. Pidiéndote, Dios mío, ayúdame, sé el de ti. Yo quiero seguir corriendo por mi vida. Yo no quiero ver atrás de mí. Yo no quiero perecer. Honra a tu hija, esta hermana dorka. Honra a este varón apostólico. Este mensajero de paz. Esta doncea que antes de irse a humillado. Con manos levantadas. Te pedimos que nos perdone. Si te hemos ofendido. Si no hemos estado caminando rectamente. Si hemos andado descuidados. Perdónanos, te pedimos en esta noche Jesús. Y ayúdanos con él en práctica tu palabra. Ayúdanos, llegancedores de tu palabra. No tan solamente oídores, engañándonos a nosotros mismos. Señor Jesucristo, gracias por la verdad de tu palabra. Que de nuevo nos has concedido. Oh, Señor, considerar y escuchar. Quiero ser hacedor de tu palabra. Señor Jesucristo, bendice esta congregación. Cada corazón sincero y los decididos. A renovar sus vidas espirituales. A reconsagrarse. Bendice los ayúdales. Y dale más de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesucristo, bendice tu corazón. Señor Jesucristo, bendice tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. ¡Gracias!